El productor de cine para adultos, Alex Marín, se ha vuelto tendencia en redes por protagonizar una pelea en calles de Guadalajara, Jalisco. En un video compartido en redes sociales, se observa al también actor golpear a un fanático, entre gritos de transeúntes y locatarios que pedían separar a los dos hombres. Según la versión de Marín publicada en su perfil de Facebook, el enfrentamiento se debió a que el fanático lo agredió verbalmente. Vean aquí traigo un golpecito, acá el ojo lo tengo, porque cuando llegué con él, pues los lentes se me... yo pues no me quité los lentes, estaba todo enojado. Antes de su ascenso en el cine Clasificación X, Marín trabajó como ingeniero en sistemas en Guadalajara, Jalisco, donde reparaba computadoras y teléfonos móviles. Fue junto a su novia, la actriz de cine para adultos, Mia Marín, que Alex fundó su propia productora y sumó al proyecto a otras actrices, a las cuales llamaba novias o esposas. El también conocido como el rey del cine para adultos, saltó a la fama luego de filmar un video de contenido inapropiado en el Cañón del Sumidero, destino turístico del estado de Chiapas. Sente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.